¡Jabalís! 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 Oye, que no se ha acabado el vídeo, ¿eh? ¡Vamos, chavales! ¡Vamos pa' allá! No me han desayunado hoy. Yo no sé cómo me parlo, que parece que Martín se persigue. Semana pasada, pudiendo estar en el sofá y en la bañera, nos vamos a la Meobia y nos cae un granizo y un poco más, se me caen los espacios de la muela. Esta semana no veas tú, ostia, sensación térmica menos 20 grados. Vale que estamos subiendo 3.500 metros de tierra nevada al veleta, pero un poco de relajación y un poco de calorcillo tampoco vendría mal, loco. ¡Ijaja! Esto ha empezado hace 24 horas en el aeropuerto de Barcelona. ¡Hola! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparando. ¿Os saben aquel que digo que llevas en el aeropuerto desde las 6 de la mañana y no vamos a volar hasta las 10 porque hay overbooking? ¿Dice que es un chiste de Eugenio? No, es un chiste de vueling. Pasa que este año de casi 70 vuelos que llevamos entre carreras, viajes, conferencias, la productora, menos cabeza, más corazón. Es el quinto ya chiste que nos hace vueling de estos, así que ya no hace gracia. Pero bueno, estoy tan dormido que ya ni me enferro. En fin. Vamos pa' Granada, de Granada subimos a Sierra Nevada, que tenemos una acción con Lanjarón. Sabéis que hicimos un sorteo con todos para subir al Pico Veleta. Ojo cuidado, yo no lo veo muy claro, porque pinta que va a haber una nieve guapa, guapa, guapa. Pero bueno, dicho esto, volvamos pa' allá y venga, que empiece el jaleo. Vale, te veo muy tranquilo. Ahora cuando cortes matamos a alguien. Bueno. Ya. 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 que todos sus contactos personales han asegurado en los compartimentos superiores o debajo del asiento el espacio de su asiento en posición vertical, los retos a brazos han llegado tres yo creo que se han acuesto se han cambiado el avión a los más pequeños aquí también hemos tenido pero bueno, así lo van a priorizar todos sigue la broma de huelen que no han llegado las maletas vamos a subir mañana al Veneza en pelota Hola, ¿qué tal? Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y eso te pierdas? Exacto, exacto, no no preguntéis esto es importante Y te dicen, ¿ya han visto que estás cantando chulo también y participando? O sea, como os digo, ahora voy a cantar que eres mi primo. Para los que no estaban ayer cuando yo me presenté en el hotel, ¿vale? Yo soy José Luis, soy guía de montaña, mi compañero Coby, que eres también guía de montaña. Somos los dos que vamos a hacer esta actividad de mañana con vosotros. Y bueno, ya habéis visto las condiciones en Sierra Nevada, lo que es alta montaña, ¿vale? Estamos a 2.500 metros. En fin este que hacemos es iniciar un poco una mínima didáctica para aquellos que nunca han hecho taquetas de nieve. Como somos un grupo bastante numeroso, yo voy en cabeza, marcando un poco ritmo y un poco la ruta. Y Coby pues irá bien en medio del grupo o bien al final un poco de coche escoba. Estamos aquí en Sierra Nevada en la alta montaña. Cuando tenemos este tipo de condiciones siempre tenemos que ir bien equipados. Fundamental el uso de guantes de alta montaña. Aguantes de infierno. Al ser posible, Coretex o similar. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con los guantes puestos. Tenemos que intentar aprender a manipular las raquetas, la chaqueta, la mochila, cámara de fotos, ¿vale? Cosas que podamos manipular con botones y con los guantes gordos. ¿Por qué? La sensación térmica ya es de 10 bajo cero. Siempre guantes puestos, guantes finos, guantes gordos, manipular todo con guantes, ¿vale? Para no perder sensibilidad en las manos. Mira, a 3.000 metros, tenemos que subir ahora de 1.500. Yo ya no puedo tirar paquete con la lengua como la... Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para que veáis un poco. Vamos para que veáis un poco. Así. Tanto quejarme, tanto quejarme, que es muy duro esto de subir a la veleta en verano. Hostia, no sé si es hasta mejor, ¿eh? Que difícil, porque... Sí, porque esto tiene que también lo suelo, ¿eh? Mira, este yo lo estoy conociendo por las pestañas. El tío tiene una caída de ojos que me mira así y digo, ¡ay, que me he enamorado! Mira, por aquí es en la Ultra, donde subimos para arriba, el kilómetro vertical que nos pilla en el kilómetro 95 hasta 105, pues por aquí, y luego para abajo. ¡Venga, chavales! No se me quedéis desperdicados, que os estoy vigilando, ¿eh? O sea, estoy haciendo de Sherpa. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos allá! Aquí tenemos el culito de lo que parece ser un cámara. ¡Venga, chavales! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ande! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Saluda, saluda a la familia! ¡Venga, familia! Aquí no se ven nada. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! chavales os voy a enseñar una nueva táctica para hacerse las mechas del pelo que es mechas del pelo con relieve y salen gratis solo tenéis que subir a 3000 metros dejar el pelamen indier y que con relieve y en un momento dado si te deshidratas le pegas una chupada al pelo y aquí tienes agua de lanjarón recién salida y va a decir recién salida de chaval falta penalti el bar mira cómo está la cámara mira cómo está el peludito y mira cómo está tú eres lo quito tiene tres rizos por aquí ya mira ahora se ve un poquito ahí de fondo a seguir haciéndose las mechas aquí tenemos el equipo esperando a los retagados y por aquí van viniendo oye no salís en youtube de día en youtube de noche newport que te parece 3.000 metros loco y suerte que vamos bien abrigados y bien preparados porque nos está cayendo una nevada de cagarse la perra o sea aquí cabeza gacha y a intentar llegar arriba y si se complica la cosa si da media vuelta una nevada quien me iba a decir a mi jabalí que me encontraría a otro jabalí de melilla a 3000 metros y con una condición de guapas tatuado con menos cabeza más corazón a ver a ver qué te parece menos cabeza más corazón vamos allá ojo él me ha dado el abrazo he intentado que fuera sin tal lequilla además tiene a la rodilla aquí de cuerpo presente a ver si la vamos a liar venga vamos allá vais en un grupo de 4 o 5 pues igual con un guía os basta pero si vais como aquí con 20 que uno va más más adelante más para atrás importante un par de guías afirma afirma así es es muy 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 importante además de cómo está el tiempo si no se ve ni para cantar con lo cual realmente se rompe el grupo claro gente perdida y uno por delante otro cerrando por detrás y emisoras emisoras y contando oye que nos falta uno oye que no oye que hacía una pulgada nos movemos con las raquetas de nieve que son sobre todo ideales para cuando hay zona de nieve profunda también nos podemos encontrar caminos como el que hoy tenemos aquí al trozo que podéis ver que está un poco helado por los días anteriores que hizo mucho viento sobre la primera nieve entonces pues cuando caminemos con la raqueta como en la suela lleva unos pequeños pinches metálicos unos pequeños crampones que nos permiten caminar por aquí sin resbalar tenemos que tener la precaución de caminar con pasos cortos no dar zancadas gracias ¿vale? dos pasos cortos, la raqueta y sus trampones nos van a permitir caminar sin deslizar siempre en precaución aquí con lo que decías del tema hielo, el año pasado hubo dos accidentes mortales sobre todo en la zona más de altura, sobre 3.000 metros era gente experta eso significa que la montaña nunca va a saber si yo soy experto o novato siempre en precaución, hay que tener los materiales adecuados, trampones, violones, raquetas saber usarlos y sobre todo mucho sentido común lo que os decía es que de hecho era bueno, venga, hago 100 metros más y ya volveré hostia, mejor ya volveré y luego ya no lo pego exactamente, primero, volver a casa segundo, pasarlo bien, divertirnos y tercero, el objetivo, la cima o la meta donde fuéramos pero siempre volver a casa y contarlo ahí está puedes disfrutar gracias jefe gracias